hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mía rodríguez y esto es el cementerio alegre de zapanta el origen de este tipo de tumbas no es muy lejano este viene desde los años 1935 el artesano están atrás este elaboró en su primera lápida incluyó una frase humorística sobre el fallecido y semejante y reverencia tuvo mucho éxito y desde entonces no le faltaron clientes los cuales le pedían elementos similares también el propio están atrás elaboró la lápida para su tumba con el mismo objetivo y hoy en día en el cementerio de zapanta queda bien cerca de la iglesia que se construyó en el campo santo de la misma similitud del templo y con las mismas características y apariencia de las tumbas así de night en casa de estampa atrás el cementerio de zapanta es el que la colocó a este pueblo en el mapa de la historia y el cual se encuentra en la región rumanía de maramuis está en la parte más setentrional del país esto está a una distancia de dos kilómetros de la frontera de ucrania y el lugar al que nadie viaja antes de conocer las lápidas de patras por lo tanto están muy agradecidos a su obra tanto que en la actualidad se puede visitar por lo que fue su taller en el cementerio y en donde sus discípulos siguen realizando un trabajo idéntico ya que el éxito de estas tumbas sigue la tradición de hoy en día se observa en el fondo azul tan dominante se destacan las imágenes grabadas de las personas fallecidas y de esta manera en cada una de ellas se plasman las formas de vida y la tradición de la localidad en cada una de las tumbas vemos plasmados los diferentes oficios como por ejemplo el carbonero agricultor veterinario o hiladera todos ellos representados en un mundo visual nail y lo que cuadra en el tono optimista con el con el tratado de la muerte de estampa atrás lo singular de este cementerio de zapanta son sus epitafios en los cuales en ellos se aluden al gusto por la bebida de algunos muertos tanto que hasta se les pide que dejen una botella también en ciertos casos de recuerdos a una suegra no amable en la historia de una población pequeña donde todos se conocen y en las tumbas siempre se hacen referencias a hechos que todos en el lugar lo saben pero que los extranjeros no es difícil comprenderlo también hay epitafios menos humorísticos y más agrios como por ejemplo el fallecimiento de una niña de tres años en un accidente de tráfico y en la leyenda se le desea que vaya al infierno a quien atropelló a la niña bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y también si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo